Música ¡Que viva las mujeres de Nariñez! ¡Que viva! Se conmemoró los cinco años de aprobación de la política pública para la equidad de las mujeres nariñenses desde su diversidad étnica, social y cultural en un territorio en construcción de paz aprobada mediante ordenanza 15 del 29 de julio del 2009 Hemos avanzado de manera significativa en la implementación creo que el balance a los cinco años de haberse aprobado la política es positivo como lo dice el gobernador, una política pública sirve, es útil si realmente se implementa y eso es lo que hemos estado haciendo por fortuna hemos tenido dos gobiernos departamentales profundamente comprometidos con las mujeres, el gobierno del doctor Antonio Navarro donde empezamos este proceso y el compromiso muy fuerte, muy claro del doctor Raúl Delgado y muestra de ello es que hemos asignado los recursos propios incrementándose en 400% para ayudar a implementar la política pública la designación de recursos del sistema general de regalías con recursos con los que nunca antes el departamento había contado y eso nos ha permitido la formulación, aprobación y ya está en ejecución un proyecto de 3 mil millones de pesos que nos permite desarrollar procesos y acciones en el marco de esa política departamental gracias al apoyo institucional y político hemos podido hacer algunas acciones dentro de nuestros resguardos como indígenas pero también a nivel del departamento de Nariño entonces siempre que estamos en algún espacio como mujeres estamos tratando de promover y fortalecer el tema de mujer en cuanto a los derechos como lo mencionamos hoy en este evento y pues los derechos colectivos y los derechos en base a una equidad La Mesa Departamental de Mujeres de Nariño es una instancia de mujeres lideresas de diferentes municipios que empoderadas en una política reivindicatoria para la exigibilidad de derechos contribuyen en cambios significativos para su región Gracias por ver el video